En el área de los casos, este proyecto tiene que saber muy bien que se ha sacado el sistema de eficiencia, pero también se ha venido cada semana, que gracias a las cámaras, a los teléfonos que hacen, para poder aplicar a probar. Nosotros en este año, en el área de los casos, estamos en modificaciones y nos informan el punto de la operación. En el área de los casos, sabemos mucho que este proyecto viene detrás de un proyecto de localización de la masa que viene en este país. Sabemos muy bien que el día de hoy, los jóvenes que van a tener, van a entrar con presencia, con los estudios de los casos. Nosotros hacemos esta acción, el día de hoy, con el objeto de hacer un llamado a trabajadores y a estudiantes movilizados, asistir a la marcha de hoy, a las 7 de la tarde, en Plaza Italia, y marchar hacia los héroes, para mostrar nuestro profundo descontento que se hizo contra el Estatuto Laboral Joven. Y por esto mismo, la marcha autocrítica, y por esto mismo, la marcha autocrisada, y acá tenemos invitados, invitamos a asistir a las 7 de la tarde, en Plaza Italia. ¡Juventud clasista, rebelde y popular, rechaza el Estatuto de la Patronal! ¡Juventud clasista, rebelde y popular! ¡Juventud clasista, rebelde y popular! ¡Juventud clasista, rebelde y popular!